En eso acá suelta la sopa y una persona que anda feliz como una lombriz en locomotrices, Boris Izaguirre. Nuestro amigo acaba de publicar su más reciente novela y en esa presentación estuvieron Andrea Escalona y Ronald Figueroa, que se pusieron a chismear sin parar. Qué cosa, chacarado. Por si no lo sabían, nuestro querido Boris Izaguirre, además de conductor, es un reconocido escritor. Y ahora que presentó su novela titulada Un Jardín al Norte, en una librería de la ciudad de Miami, pues quisimos estar ahí junto a él, de la mano de Andrea Escalona, quien estuvo con el protagonista de la noche. Hoy vengo de fan de Boris Izaguirre. Qué bella, Andrea. Estoy feliz que hayas venido. La verdad que sí, tu libro, Boris, está increíble. Sabes que los libros son como pedacitos de uno, ¿no? Y aunque esta sea mi séptima novela, que yo nunca me sé cuántas he escrito, nunca me acuerdo. La verdad que a esta le tengo mucho cariño, porque es la más novela. En la presentación no podía faltar uno de los grandes amigos de Boris en la ciudad de Miami. Su compatriota, Roner Figueroa, quien recordemos perdió su trabajo en una reconocida televisora por unos polémicos comentarios sobre la primera dama de los Estados Unidos. ¿Cuándo piensa regresar la pantalla chica a la televisión? El público siempre, por las redes sociales, me está solicitando, me está pidiendo que regrese, que regrese, que regrese. Yo lo que quiero es tomar un, o mejor dicho, tome un tiempo para mí, pero ya pronto, ya el 2016, ya tengo que empezar a trabajar, ¿no? ¿En algún momento se especuló de algún tipo de demanda o algún tipo de cosa? ¿Sucedió esto o no? Mira, yo, todo lo que sucedió en el pasado, en el pasado está. Yo vivo en el presente, yo vivo en el ahora, estoy feliz de que estoy ahorita haciendo esto, que me encanta, que es disfrutar de mí mismo, de mi familia, y de verdad que estoy viendo siempre hacia adelante, jamás he mirado hacia atrás, porque pienso que lo pasado ha pasado. Pero aquí lo realmente importante era la presentación del libro de Boris, que fue todo un éxito. Desde Suelta a la Sopa te deseamos mucha suerte con esta nueva publicación. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame a esa lágrima, no sé cuánto tiempo le voy a hablar.